Ya yo sé que mucha gente quiere que se termine lo nuestro Ya yo sé que aquella disca amiga tuya todo lo inventaba Los quinientos días del año te la pasas en mis pensamientos Y ni tú ni yo queremos ni tenemos tiempo para inventos Solo existe el tiempo para ti, tú solo tienes besos para mí Y el que se muera de envidia por esto yo mucho lo siento Y le vengo a decir que este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor ya no hay otro Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí A mí, a mí, a ti, a ti, ay a ti también Te pasa igual, tú eres feliz, yo soy feliz Y no nos importa nada más Es que este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor ya no hay otro Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí ¡Gracias! Ay, el amor que tú me das viene de Dios y por eso es perfecto Así como es nuestro amor, así también son benditos tus besos Como tú no hay otra igual en esta vida y por eso me atrevo A decir que soy el más afortunado en todo el mundo entero Esto no lo ataja nadie, esto está blindado por mi Dios La gente vive sufriendo por esto y nosotros Sabroso, sabroso, mi amor Este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor ya no hay otro Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a ti, a ti, a ti también Te pasa igual, tú eres feliz, yo soy feliz Y no nos importa nada más Es que este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor ya no hay otro Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí Que amor es bendito